Tú me hiciste brujería Te quiero más todavía Esto no es justo, eh Toma una altura, baby Chocó mi cintura, pierdo la cordura Me puse hasta el avión Perdo la cordura, chocó mi cintura Toma una altura, mi amor Toma una altura, baby Chocó mi temperatura Chocó mi temperatura Toma una altura Tané, tu brazo me calma Yo lo sé bien Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Oh, con baby No van a ser que tiene Baila, veo, por cien es Por mi, baby Oh, con baby Un hijo que anda tiene No se falta chaneles para sentirte Tengo una altura, baby Choco mi cintura, pierdo la cordura Me coge hasta el avión Perdo la cordura, choco mi cintura Tengo una altura, mi amor Tengo una altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Si quieres yo te robo un beso Tú eres mi amor, te llevo conmigo Te llevo conmigo Si tú quieres yo quiero Para mi amor, te llevo conmigo Te llevo conmigo Enciendas mi luz Mi cuerpo en mundo Oh, yeah Oh, yeah Así lo no Quiero tu calor No te alejes No te alejes Tengo una altura, baby Choco mi cintura, pierdo la cordura Me coge hasta el avión Perdo la cordura, choco mi cintura Tengo una altura, mi amor Tengo una altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Disfruta de la vida, bebe, bebe Disfruta como si mañana se acabará, se acaba Se acabará, se acaba Tú me hiciste roguería Te quiero más todavía Tengo una altura, no te alejes Tengo una altura, baby Tengo una altura, baby Choco mi cintura, pierdo la cordura Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Choco mi cintura, pierdo la cordura Choco mi cintura, pierdo la cordura No coge hasta el avión Choco mi cintura, choco mi cintura Tengo una altura, mi amor Tengo una altura, baby Choco mi temperatura Choco mi temperatura Choco mi cintura, pierdo la cordura Choco mi cintura, pierdo la cordura Choco mi cintura, pierdo la cordura Si quieres yo te robo un beso Tú eres mi amor La tú te llevo conmigo Te llevo conmigo Si tú quieres yo quiero Para mi amor La tú te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo Choco mi cintura, pierdo la cordura 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 Choco mi cintura, pierdo la cordura